radio te invita a que hagas la radio con nosotros a partir de ahora visión radio una mañana llena de actualidad local nacional e internacional con una mirada particular visión radio conducción claudia durán gabriel conte visión radio solo por la radio que te gusta noventa y uno punto tres para toda la provincia de mendoza diez minutos ya pasan de las nueve de la mañana estamos haciendo visión radio una hasta las nueve treinta más o menos y estamos ya con el cafecito no esta última media hora es lo que nos toca esta hora nos relajamos un poco ya es hora de descomprimirse y de hablar de temas con un poco mayor de mayor tranquilidad indudablemente no si es el momento de relajarnos un poco así es y si vos pasas mira vos bajas por el cerro de la gloria viniendo del oeste hacia acá o yendo desde aquí hacia godo y cruz por esa zona el parque aborigen te encontrás con un malvinitas de repente así si apareció como un malvinita como que le nació un hijito al malvinas y es el estadio de hockey donde se jugó el torneo panamericano que realmente bueno fue un lujo las instalaciones son maravillosas y que puede llegar a ser la perlita de la villa olímpica la villa deportiva que alguna vez prometió paco pérez pero como no lo sabemos y queremos saberlo vamos a hablar con el secretario de deportes de la provincia que es marcelo locamus para que nos cuente qué tal buen día cómo le va locamus hola gabriel qué tal buen día buen día bueno realmente impactó la rapidez con la que construyeron el estadio de hockey allí al lado del malvinas y bueno nos gustaría contar con una primera evaluación sobre cómo funcionó bien la verdad que muy bien esto era una obra que como bien lo decís hizo en seis meses y no pasó lo mismo que el estatetismo teníamos un evento importante con la terminación de la obra y en este caso igual es como poner un auto a toda la velocidad lo probado pero funcionó todo muy bien lo que me lo que más me sorprendió que salió que el malvinas me gustó el malvinista me gustó lo que más me sea lo que más me impactó fue que con la velocidad con que la gente se concentra también del estadio que es la misma que no se ve con el malvinas funcionó todo de la mejor manera con una iluminación distinta a la mejor de este tipo de estadio de hockey en el país y bueno pudimos disfrutar un panamericano de la mejor forma con el triunfo de las leones con un público que acompañó en todas las jornadas y con una final donde estaba completo bueno se puede decir que este estadio junto con la pista de atletismo que también se puede ver allí a un costado es una avanzada de esta villa deportiva anunciada hace un tiempo atrás yo lo decía es un hijo más de esta villa deportiva de todos los mendocinos que que ya están disfrutando como en el caso de la pista de atletismo que es utilizada a diario muchísimos mendocinos y la obra del estadio de hockey va a estar concluida cuando la veamos llena de chicos que que no pueden pagar una cuota social y que van a practicar el hockey gratuitamente ahí no bueno animal fernández que es uno de los promotores de la actividad y presidente de la federación nacional cuando vino habló de un hockey para todos no de un hockey social es posible están así llega porque los costos de de la actividad son un poco más elevados que los del fútbol seguramente no era gabriel el hockey él existe hoy en la provincia hay más de ocho mil personas por afuera de la asociación por afuera de lo que pagan una cuota que no es barata que que lo practican a lo largo y al ancho de la provincia se han partido en lo que va el año mil cien palos en los municipios a través de utilizamos los municipios para los lugares más necesitados con respecto a los palos y ahora después de 20 días de tomarnos para hacer el uso el protocolo de uso de este estadio y donde va a funcionar una escuela social una escuela gratuita para para el hockey para todos en el estadio y donde también vamos a capacitar a a un profesor por municipio para para llevar adelante este programa en toda la provincia y el estadio que ya existía en godecruz se va a integrar estas actividades el estadio que existe en godecruz y que es muy bueno la pregunta porque en realidad pasamos a hacer la provincia del interior que la única provincia del interior que tiene dos estadios con agua lo cual nos facilita y nos posibilita poder acceder o pedir cualquier evento internacional eso es bueno el estadio lo que tiene que está cedido a la asociación mendocina de hockey sobre césped y por supuesto que estará dentro del programa es posible que mendoza en algún momento pueda soñar entonces con ser sede de un mundial no yo creo que la provincia con esta infraestructura que ha presentado y sobre todo con el nivel de organización que algo que siempre hablamos después de cada evento deportivo de carácter internacional no tenemos una provincia que aparte de ser la más linda del país hoy propone o da o o nos brinda capacidad hotelera gastronómica los recursos naturales las bellezas naturales que tenemos y creo que los vecinos a través de la dirigencia de los distintos deportes le ha agregado capacidad organizativa en este tipo de eventos así que yo creo que en corto plazo vamos a tener un evento más de hockey y y seguramente uno más importante ah bueno muy buena esa noticia y realmente si hay algo que ha querido imprimirle la gestión provincial a al deporte en mendoza además de lo social como bien lo decía usted están las visitas importantes que las hemos tenido en la provincia no la evaluación que ustedes hacen es positiva el rédito económico ha resultado favorable para la provincia si esto del primer día cuando el gobernador encomendó que a través de la cultura y el deporte potenciáramos acompañáramos lo que es el turismo provincial que todos sabemos el crecimiento que ha tenido sin duda cuando uno lleva adelante este tipo de de eventos sin ningún tipo de duda que a nivel provincial queda algo que son fondos que tienen los comerciantes y que tienen quienes llevan adelante o los hoteleros los gastronómicos el comerciante en común que se ve favorecido por por esta afluencia de gente que trae este tipo de eventos en lo que yo hablo que es lo deportivo pero también es bueno recalcar que el eje central de de la de la política deportiva de este gobierno ha sido lo social el desarrollo del deporte social que no es lo que se ve Gabriel no es lo que podemos observar y a eso también hay que agregarle un eje que es la infraestructura que se ha demostrado en un año de elaboración de de dos grandes obras la pista de timo una pista anhelada y esperada y este estadio de hockey teniendo en cuenta que es el deporte que más ha crecido a nivel nacional y y provincial y después si el eje de los eventos deportivos que como bien decíamos dejan lo turístico y también en lo comercial tenía una gran perspectiva de que traer a la copa davis a mendoza pero de alguna manera se va pinchando esa posibilidad no que noticias tiene usted en realidad yo estuve la semana pasada reunida con el presidente reunido con el presidente de la asociación argentina de tenis la copa davis no se va a jugar en parque roca durante un año teniendo en cuenta que parque roca es una obra de la construcción del techado yo por lo que puedo apreciar y conocer creo que la copa de van a sacar al interior y la provincia de mendoza es una más de la que va a estar expectante para poder tenerla yo creo que las posibilidades están están ahora que esperar los 30 días que ha pedido la asociación argentina para definir si va al interior o no y una vez que lo defina esperar para ver cuáles son los condicionamientos bueno eso sería realmente una una gran posibilidad y de la vida olímpica además de olímpica le decimos la vida deportiva además del malvinitas y de y de la pista de atletismo tan importante y tan pedida por mendoza hay planes para comenzar con alguna otra construcción en lo inmediato si está la la licitación de las piletas o sea de los natatorios olímpicos una licitación para salir en pocos días y después hay obras que a la magnitud de lo que estamos hablando son más pequeñas pero son la construcción de tres canchas de tenis de cemento el hostel deportivo que va a estar ubicado de funcionaba la secretaría de deportes antiguamente y después un ciclo paseo o un paseo o una ciclovía que va a unir todos los puntos de esta vía deportiva para que el mendocino pueda venir y hacer la actividad física en un lugar seguro iluminado y y con profesores que le guíen la la tarea física no bueno eso ya es una buena un buen adelanto no igual que sería la construcción del el edificio propio para el instituto de educación física que también lo están hablando en realidad como como grandes obras y en el proyecto final de esta vía deportiva que que tanto hablaba el gobernador y donde ya hay dos partes más el velódromo que ya estaba construido y que se le agrega es primero lo que es la licitación de los natatorios y después la construcción de del instituto de educación física no cuenta que no tienen edificio propio y después el estadio cerrado para 14 mil personas muy bueno locamus destacar ya sobre el final de la nota mi nombre es claudia qué tal buen día le quería decir destacar esto de el uso que se le está dando a ese lugar que durante muchos años se cuestionaba que era un estadio que se usaba poco que las instalaciones por ahí no se aprovechaban como se tenían que aprovechar y evidentemente la gestión de ustedes viene poniendo mucho énfasis en eso primero eh aprovechar más el espacio poder brindar otras posibilidades ya sea con la pista de atletismo ahora con el mundial y como el con el malvinitas como decía Gabriel Conte y bueno la posibilidad también de seguir ampliando eh más oportunidades para otros deportes y como decía usted eh la posibilidad de este edificio para la gente que estudia educación física que no es mucho que no es poco es mucho y evidentemente el objetivo es que el deporte llegue más a todos lados y sobre todo a las clases que por ahí no tienen acceso. Sí buenos días Claudia sí sin duda y es lo que que hemos puesto y y es el eje central de de esta secretaría la verdad que desde el estadio el estadio que más se ha utilizado el país en lo que va del año y no sé si no el mundo con 64 partidos que ya se llevan disputado en el Malvinas Argentina con una pista de atletismo que desde que se inauguró en octubre del año pasado se tomó al igual que ahora un mes para hacer el uso o el protocolo de uso y la verdad que ver la la pista llena de medicinos todos los días es muy bueno y con competencias todos los fines de semana lo cual hace que que el objetivo está cumplido porque en realidad lo que se pretende que esa pista se tenga que cambiar el solado sintético que tiene dentro de poco eso significaría que fue utilizada. Claro. Y con respecto al Malvinitas que voy a tomar ese nombre que también Gabriel eh la realidad va a ser la misma y lo dije recién lo hablábamos con el gobernador la hora se termina cuando la veamos llena de chicos y sobre todo esos chicos que que no pueden tener acceso a a a hockey por 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 distintos motivos y sobre todo lo que a nosotros nos compete que es que no puedan hacerlo por lo económico así que vamos a hacer una una escuela de hockey grande vamos a hacer una escuela de hockey gratuita dentro del Malvinas la cual el Malvinitas el cual va a ser utilizado a diario tres o cuatro horas y después por supuesto el estadio destinado al hockey provincial que que va en ascenso y que lo necesita. Muy bien son buenas noticias ¿no? Sin duda. Así que bueno Marcelo Locamuz secretario de deportes de la provincia muchas gracias por este diálogo con nosotros. Claudio y Gabriel que que tengan muy buenos días. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.